qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea mientras los demás equipos anuncian sus nuevas contrataciones el motagua se ha mantenido en silencio solamente ha hecho dos fichajes que son los delanteros ángel tejeda y el argentino franco o lego de ahí sólo se han sumado bajas como ser la de marco tulio vega consalo cruz en el matí galvaliz y la muma fernández y próximamente se estaría yendo kevin lópez en ese sentido el tondela de portugal al parecer no tiene interés en rubilio castillo para esta temporada por lo que motagua estaría solicitando el préstamo del máximo goleador histórico para este torneo clausura y rubilio no ve con malos ojos regresar a casa más con la necesidad que tienen los azules de un goleador del calibre de el atacante hondureño por lo que según informó diario 10 la dirigencia estaría trabajando para conseguir la sesión de rubilio así mismo se conoció que motagua estaría fichando a otros dos extranjeros no se sabe más detalles al respecto sobre su nacionalidad oposición seguramente son argentinos sabemos que digo vázquez es de su país de donde más pide jugadores con la incorporación de rubilio castillo motagua estaría fortaleciéndose nuevamente el problema es que se le da una pieza clave en el funcionamiento del equipo que es kevin lópez una baja muy importante para los azules ya que no hay un sustituto para que por lo que entre estos fichajes podría estar el que venga a suplir el hueco que dejará choloma lópez y bueno amigos ustedes qué opinan de la incorporación de rubilio motagua comenten y recuerden suscribirse a mi canal compartan este contenido con sus amigos así estarán informados de lo que acontece en el fútbol de la región